Das siempre lo mejor, cosecharás lo que siembras, lo dijo el grande O. Mandino. ¿Qué quiere decir esta frase? Que tienes que hacer un buen trabajo si quieres que tu restaurante facture más. En este libro se encuentran los pasos para que tú, como dueño o propietario de tu restaurante, debes saber. Sigue viendo el video para explicarte mejor. Cuando abrí mi primer restaurante, pensé que solo se tenía que cocinar rico y sabroso para que el cliente regrese. Fue mi error más grande que cometí en mis primeros pasos en el mundo gastronómico. No quiero que cometas los mismos errores que yo cometí, porque al final se pierde mucho dinero y los clientes nunca más regresan. Para las personas que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Edgar Walter Saez Montemayor. Soy un emprendedor gastronómico en la ciudad de Roma, Italia. Tengo cuatro restaurantes y creo que te puedo hablar con base. En mi libro, Secretos para Vender Más, Camarero Vendedor, te doy toda mi experiencia y pasos que debes seguir tú, como dueño o propietario de tu restaurante. Porque es la única manera para que vengan más clientes y puedan ganar más dinero. Pero, una pregunta, ¿dejarías entrar a tu casa a una persona sin antes saber quién es? Y al menos, antes de haber enseñado, ¿dónde están los cuartos o el baño? Creo que no, ¿verdad? Pero, primero se debe saber quién es y después hacerlo por no ser el lugar. Eso mismo sucede en tu negocio. Primero, primero tienes que saber quién es y después educar a la persona que llegara a ser tu camarero. Pero, si no sabes tú como dueño o propietario, ¿cómo lo vas a hacer? Te lo vuelvo a repetir otra vez. Lo primero que tienes que hacer es educarlo. ¿Qué es lo que debe hacer y cómo se debe mover en tu restaurante? Y después, ¿cómo se debe comportar antes de que realices su primer orden con el cliente? Recuerda, tienes que saber tú primero para que enseñes. En la página 79, en la página 79 del libro, te explico las funciones que debe tener el camarero. Las funciones principales que debe tener el camarero. Y así pueda ser, realmente, un camarero vendedor. Donde el camarero es el primer contacto y debe saber cómo hacer sentir bien y cómodo a los clientes. Por eso, el camarero debe saber las funciones que le corresponden antes de recibir el pedido del cliente. Otro punto muy importante es que deben controlar todas las reservas antes de comenzar el almuerzo o la cena. Porque si no lo hacen, pueden cometer muchos errores con los nuevos clientes que llegan al improviso. Me ha sucedido y te lo digo por experiencia. Así pues, amigo emprendedor, trata de saber cómo ayudar a tus camareros a realizar un mejor trabajo. Y así, al fin del día, puedas sentirte contento por el buen trabajo y la buena venta. Te recomiendo la saga del empleador gastronómico, que son seis libros específicamente para que seas un verdadero dueño de tu restaurante. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal para así poderte ayudar con más tips y más videos y así también puedas llevar tu negocio gastronómico a otro nivel. Recuerda, una cosa es el arte culinario y otra cosa es ser un verdadero emprendedor gastronómico. Sígueme en mis redes sociales y mi sitio web. Recuerda, la historia no se cuenta, se crea. Crea la tuya para poder ayudar a miles de personas y cambiar y crear un mundo mejor. Ok, chao.